Hola, les saluda Luz Fernando Solano, director de la banda de sede Don Bosco Costa Rica. Un agradecimiento especial a los maestros, quienes muy amablemente brindaron sus conocimientos y recomendaciones para que podamos seguir creciendo en este bello arte de la dirección de bandas. Hola a todos, soy Fabián Di Matías, responsable del Departamento de Educación de la Asociación Argentina de Directores de Banda y quiero expresarles mi alegría y felicitar a los organizadores, a los disertantes y a todos los que nos hemos encontrado aquí en este exitoso y tan constructivo Tercer Congreso de Directores de Banda. Hasta el próximo encuentro, un fuerte abrazo. Hola, les habla José Manuel Mora, codirector de la Banda Municipal de Acosta, Costa Rica. No cabe duda que esta semana ha sido de gran aprendizaje. Hemos crecido como profesionales y como líderes. Gracias ProBandas por esta maravillosa oportunidad. Nos vemos. Muy buenas noches, mi nombre es Samuel Villalobos, soy de la ciudad de Chiclayo, Perú. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes y los maestros que nos dieron sus conocimientos en este tercer congreso internacional. Que sigan los éxitos y felicidades para cada uno de ustedes. Bendiciones. Hola, buenas a todos. Les habla David Campos Bonilla, desde Limón, Costa Rica. Soy dirigente de la Banda del Colegio Técnico Profesional Valle de la Estrella. Quiero expresar mis más gratas felicitaciones a todos los maestros y a todos los que han hecho posible este tercer encuentro de directores de bandas internacionales. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Cristian Alave. Soy del país de Perú, de la ciudad de Tacna. Y quiero agradecer demasiado al tercer congreso internacional de directores de banda de Costa Rica por brindarnos sus enseñanzas, conocimientos, su liderazgo y las técnicas que nos dieron hacia nosotros, los participantes. Muy agradecidos estoy y que sigan bastante siempre ejerciendo el liderazgo de Nicoya de la Banda. Dios los bendiga grandemente a ustedes y al público general y a los maestros. Bendiciones. Soy Jorge Guevara de Costa Rica, director de la Banda de Marcha Municipal de Nicoya. Quiero agradecer a todos los maestros que nos impartieron sus conocimientos en este tercer congreso internacional de directores de bandas. Muchos saludos maestros, mi nombre es Felipe Benavides y los saludos de Colombia. Mis felicitaciones a todos los ponentes maestros que han participado en este congreso internacional de dirección. Los ánimo para que sigamos los tiempos de arte y el maestro. Hola, soy Janine Hernández, salud desde Costa Rica. Quiero darles las gracias a los organizadores del tercer congreso internacional de directores de banda por pensar en nosotros y a los maestros que nos enseñaron con tanta carisma y ayudarnos a crecer en este ámbito de la música y en este hermoso arte. Espero que sigan creciendo muchísimo y sean siempre los mejores. Hola, soy Luis Espinal de Lima, Perú. Quiero agradecer y felicitar a todos los organizadores de este tercer congreso internacional de directores de banda de música. También un saludo muy especial para los maestros, ponentes que nos dieron estos días, estas clases magistrales, estas charlas que nos vienen a servir bastante para nuestro trabajo cotidiano. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo en el próximo congreso. Un abrazo para todos. Hola maestro, mi nombre es Segundo Cabrales y les saludo desde Lima, Perú. Soy arreglista, compositor y saxofonista. Quiero agradecer a los grandes maestros, la verdad me encantó muchísimo el tercer congreso. Quiero felicitar a todos, a todos los grandes maestros, dirección musical y que sigan los éxitos y que viva Pro Banda Latinoamérica. Hola, soy Jimmy Gutiérrez del país de Perú. Agradezco al tercer congreso internacional de directores de bandas por la oportunidad de transmitirnos sus enseñanzas, sus doctrinas, sus filosofías y contribución de emprender aún más nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, ¿qué tal a todos? Un placer saludarles. Mi nombre es Andrés Solano, soy el director de la Banda Municipal de Tibás en Costa Rica. Para mí este congreso fue una muy grata experiencia. Muchas gracias a todos los maestros que compartieron con nosotros. Fue un verdadero honor el poder compartir con todos los maestros de gran talla a nivel internacional. Y muchísimas gracias a los organizadores por el evento. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Mi nombre es Óscar Decir Pérez Prieto, desde la ciudad de Vitama, en Colombia. Muy contento de poder participar en este tercer congreso de bandas sinfónicas. Y muy contento por todos los aprendizajes que he recibido. Toda esta experiencia tan bonita, conociendo a distintos maestros tan importantes y tan reconocidos de todo el mundo. Muchas gracias por este espacio de formación. Y esperamos que podamos vernos más adelante en otros espacios como este. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Saludos cordiales. Mi nombre es Julio César López. Soy codirector de la Banda Municipal de Acosta, San José, Costa Rica. Y quiero agradecer por la oportunidad de haber participado en este tercer congreso. Gracias maestros por toda la enseñanza que nos han brindado. Esto servirá para poder transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Erick Esa Angulo. Yo soy director de la Banda Comunal La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Muy agradecido con cada una de las personas que hicieron posible este tercer congreso internacional de bandas. La verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy grande. Y esperamos poder repetirla. Pura vida. Muy buenos días. Mi nombre es Iván Ipicado. Soy trompetista de la Banda Municipal de San José. Muy agradecido con Probanda Latinoamérica y por este tercer congreso de dirección de bandas. En esta semana he aprendido y me he quitado mitos que siempre se han hecho alrededor de la dirección. Y me encantó. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot Sánchez de San José, Costa Rica. Y primero que nada quisiera agradecer a todas las instituciones que han hecho todo lo posible para que este congreso se pudiera haberse realizado. He conocido a mucha gente profesional. He conocido a muchos maestros de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Que espero de verdad poner en plática todos los consejos que nos han dado. Así que primero que nada, muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Chacón y soy de Costa Rica. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los compañeros participantes de este tercer congreso de directores. Y muy en especial a todos los organizadores y a todos los maestros que nos han podido brindar esas clases tan bonitas. Que a pesar de ser virtuales hemos sentido todo el cariño y toda la dedicación de ellos para con nosotros en este congreso. De verdad esperamos que sea el primero de muchos que Costa Rica vuelva a ser la sede. Y pues bueno, también visitarlos en las próximas sedes. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes a todos y todas compañeros y amigos directores. Un saludo muy especial. Mi nombre es Luis Carlos Madrigal Vega, director de la Banda Comunal de Orotina Costa Rica. Un agradecimiento a toda la organización del tercer congreso de directores de Latinoamérica. Muy contento por el trabajo hecho y una felicitación a todos los maestros, profesores que nos dieron tan lindos conocimientos. Un saludo especial desde aquí, desde mi tierra, Orotina. Pura Vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Justin Valcobano. Soy lexiconista de la Banda Municipal de San José, Costa Rica. Quiero agradecer a ProBandas de Latinoamérica y por realizar el tercer congreso de directores de bandas. En lo personal agradezco porque me ha ayudado mucho a mejorar en técnicas de marcha, dirección y a corregir algunos errores. Muchísimas gracias.